Tu próxima sesión de terapia puede ser con la inteligencia artificial. ¿Será que estas herramientas como ChatGPT van a dejar a terapeutas sin trabajo? Vamos a averiguarlo. Hola, ¿qué tal emprendedores? Yo soy Andrés Villabrille. Esto es Brilla Marketing, donde hablamos todo lo relacionado a marketing digital sin cobrarte absolutamente nada. Este es un tema súper interesante y me llamó mucho la atención, ya que un creador de contenido que yo sigo, llamado DigitalJet, habló del tema, incluso mostró un ejemplo, y me llamó mucho la atención y dije, tengo que hacer un video hablando de esto. Y es que probablemente ya hay personas que ahora mismo están usando la inteligencia artificial para tratarse su salud mental. Y por eso quise hablar de este video, para ver las diferencias entre la inteligencia artificial y un terapeuta de verdad, y cuál es el efecto que va a causar en la salud mental de las personas. Pero antes de empezar, ya sabes, necesito un favor, y es que ahí debajo hay un botón de me gusta, dale click, ya que es totalmente gratis y no sabes lo que me ayudas. Seguramente ya lo sabes porque esto se ha hablado en todas las redes sociales, pero ¿qué es ChatGPT? Imagínate una inteligencia artificial que es tan avanzada que puede producir un texto que parece súper humano en cuestión de segundos. Imagina también que puedes tener una conversación con él. ¿Pensarías que estás hablando con una persona real? Bueno, de eso se trata ChatGPT. Esto está transformando la manera en que nos comunicamos y tiene diferentes aplicaciones en varias industrias, pero la pregunta es, ¿puede reemplazar la terapia? Para esto necesitamos saber las ventajas y las desventajas de la inteligencia artificial en la salud mental. Vamos a empezar con las ventajas, pero para hablar de las ventajas vamos a inventarnos un personaje ficticio. Este será John. John es un adolescente que siempre ha tenido dificultades para expresar sus sentimientos un tema o algo que le molesta con alguien. Entonces, con ChatGPT encontró una comodidad. Lo primero es disponibilidad 24-7. ChatGPT siempre estuvo allí cuando John la necesitaba. A veces, John tenía una preocupación a las 3 de la mañana y no podía llamar a su terapeuta. Entonces, ¿qué hacía? Se conectaba y hablaba con ChatGPT. Algo que también le brindó ChatGPT fue respuestas instantáneas. Ya que ChatGPT te responde al instante, John no tenía que preocuparse por esperar una respuesta o un mensaje de su terapeuta ya que en segundos tenía todo lo que necesitaba saber. Y lo que más le gustaba a John era el anonimato. Con ChatGPT, John sintió que podía expresarse libremente y que nadie lo iba a poder juzgar ya que no estaba hablando con una persona real. Pero no todo es color de rosa ya que existen muchísimas limitaciones y para hablar de ellas vamos a crear otro personaje y este será Sarah. Sarah quiso intentar el mismo método que John pero tuvo una experiencia muy difícil con ChatGPT y esto se debe a lo siguiente. Y es que lo primero que Sarah sintió fue falta de empatía. A pesar de que ChatGPT podía imitar la conversación humana casi perfectamente, Sarah sintió que no entendía sus sentimientos y que no tenía esa empatía que sentía con su terapeuta. Así que ella estaba extrañando ese sentimiento que solo un humano puede proporcionar. Otra cosa que a Sarah no le gustó fue que ChatGPT no fue capaz de interpretar las señales no verbales. Estas expresiones que su terapeuta podía captar instantáneamente, ChatGPT simplemente las ignoraba. Y la parte que más le preocupaba a Sarah era su ética. A Sarah le preocupaba bastante la privacidad de sus datos y el mal uso que ChatGPT podría hacer con sus conversaciones. Pueden ver, a pesar de toda la emoción que existe con la inteligencia artificial, todavía hay muchos factores que ChatGPT o la inteligencia artificial simplemente no pueden replicar. Y es que la inteligencia artificial simplemente no tiene sentimientos. Por ahora. Ahora miremos un poquito el futuro. ¿Cómo pueden los terapeutas adaptarse a este cambio? En el tema de la salud mental pudimos ver cómo muchos terapeutas se adaptaron a este cambio brutal donde nos movimos de lo presencial a lo digital y comenzaron a crear lo que son hoy las aplicaciones para terapeutas. Existen varias como BetterHelp, que es una aplicación que tú te suscribes, se mantiene anónima y puedes hablar con un terapeuta. Así no tienes que, si tu problema es como John, que no le gustaba ir donde un terapeuta o no le gustaba ese contacto físico, pues aplicaciones como BetterHelp te pueden ayudar a tratarte esa cosa que tanto te molesta sin necesidad de salir de tu casa. Lo que me imagino que comenzaremos a ver son aplicaciones de salud mental en la cual tú te suscribes, hablas con una inteligencia artificial, pero obviamente analizando todas tus respuestas, la misma aplicación te dirá si necesitas ayuda de un profesional, de un humano o si simplemente necesitas una respuesta rápida y algo que te pueda ayudar a salir de esa cosa que tanto te molesta. Pero ahora vamos con mi opinión. En lo personal siento que sí, la inteligencia artificial sí está afectando el tema de la terapia y de la salud mental, ya que como John, muchas personas no les gusta la interacción humana o no quieren que la gente sepa que se están tratando porque todavía piensan que eso es un tabú, entonces ahí sí la inteligencia artificial es súper buena. Pero existe algo que la inteligencia artificial aún no puede replicar y es la interacción humana. Hay personas que sienten que necesitan una sesión de terapia y al final del día lo único que necesitan quizás es un abrazo o quizás que alguien le dé la mano y le diga todo va a estar bien. Ese sentimiento, esa interacción humana, esa empatía, la inteligencia artificial simplemente no puede replicarla. Y esa es mi opinión. Pero lo que me interesa saber es qué opinas tú acerca de la inteligencia artificial y la salud mental. Déjamelo saber en los comentarios y te voy a responder. Mi nombre es Andrés Villabrille. No te olvides de darle like al video y suscribirte al canal ya que me ayudas bastante. Nos vemos en el próximo video. Chao.